Sandra Destenave es una actriz y presentadora mexicana nacida en Chihuahua el 6 de noviembre de 1972. En España la hemos visto en telenovelas como Amigas y Rivales, Marina, Aurora, Emperatriz o Marido en Alquiler. En este vídeo vamos a ver cuáles fueron los comienzos de esta intérprete. Empezamos en 2001 con Amigas y Rivales, en 2002 le sigue Classic 406, en 2003 Las Vías del Amor, en 2004 Amarte es mi pecado y Ami la niña de la mochila azul, en 2006 Marina, en 2008 Vivir por ti y Secretos del Alma, en 2010 Aurora, en 2011 Emperatriz, en 2012 Relaciones Peligrosas, en 2013 El Rostro de la Venganza y En Mi Cuadra Nada Cuadra, además de Marido en Alquiler. En 2015 Tony Lachef y Quién es Quién, en 2017 La Fan, Milagros de Navidad y Papis Muy Padres. Comentar que en la descripción de este vídeo tenéis la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía. Una biografía que iremos actualizando cuando Sandra siga haciendo nuevas telenovelas o algunas de estas lleguen a España. Ahora, como siempre amigos, me gustaría preguntar a vosotros los espectadores si conocéis a Sandra de este nave y en qué telenovelas os gustó más Sandra. Esperamos vuestra crítica sobre la actriz en los comentarios de este vídeo y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!